Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya está aquí, ya llegó La alegría me sienta mejor La tristezza no tiene sentido Si se puede estar de buen humor Y hasta aquí, ya llegó, la sonrisa me queda mejor, si me enfado prefiero dormido, que placer es tener buen humor. Al disfrutar es más bella la vida, la felicidad es aún mayor, con buen humor todo malo se olvida, si me río no existe el dolor. Oh 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 Y ya llegó, no conozco mejor sensación, pues llorar puede ser divertido, si es brillante elimino tensión. Al disfrutar es más bella la vida, la felicidad es aún mayor, con buen humor todo malo se olvida, si me río no existe el dolor. Qué feliz al vivir con humor, qué agradable sabor, qué contento al seguir con humor, sonriendo es mejor. Al disfrutar es más bella la vida, la felicidad es aún mayor, con buen humor todo malo se olvida, si me río no existe el dolor. Qué feliz al vivir con humor, qué agradable sabor, qué contento al seguir con humor, sonriendo es mejor. Gracias. Gracias.